Antes de irnos les contamos que en el mundo de la música el grupo guatemalteco Gangster estrenó su nuevo tema y video Hay Amor en colaboración con la cantante Tika Avi. Escuchemos parte de este nuevo tema. Y en los próximos días tendremos a Avi por acá cantándonos todos los detalles de su nuevo estreno. Nos vamos, recuerden que todas estas informaciones están para ustedes en nuestras redes sociales. Soy Eric Gleisano y los dejo con este video Hay Amor de la cantante Avi. Si pudiera tenerte conmigo Una fogata y dos copas de vino Muñequita sé que es el destino Quédate, quédate, me haces falta Quédate, quédate en mi amada Quédate, quédate Ay, me hace tanta falta tu calor Ay, amor Me hace falta tu calor Se me acaba la ilusión Ya no encuentro tu olor en mi alma Ay, amor Es tiempo que los dos Sigamos el corazón Que los días se pasan, se escapan Ay, amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!